Estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de GroupCell Asesores Empresariales. Estamos 2 de noviembre del 2018, como siempre de retorno para traerles un nuevo material el día de hoy. Bien, entonces vamos a revisar cuál es el tema a desarrollar en nuestro canal. Bien, entonces una pregunta que siempre suele plantearse, ¿cómo rehacer los libros electrónicos? Si bien es cierto, en la práctica, en el mundo físico, cuando había un problema con el tema del extravío o se deterioraban los libros contables, pues simplemente se enviaba a legalizar los libros y se procedía a rehacer estos libros. ¿Cómo se puede trasladar esta práctica al mundo digital? ¿Cómo hacerlo? Entonces vamos a ver los procedimientos a tener en cuenta para esta materia. Dentro del detalle de las operaciones o los documentos o los indicadores o los estados, se tiene en cuenta 5 estados, el 0, 1, 2 y 8 y 9. Cada uno de estos corresponde a una determinada operación que se presenta dentro del ámbito, digámoslo, del desarrollo natural de las actividades de la empresa o de la entidad. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es tratar de desarrollar el punto número 5, el estado número 9, con la cual nosotros podemos tener la certeza que este estado nos va a ayudar a rehacer los libros, digámoslo, en este caso sería el registro de ventas, porque estamos hablando de este registro que hemos creído conveniente tomarlo en cuenta para el desarrollo de este material. Claro que cada uno de los libros tiene sus estados que se deben tener, digámoslo, en cuenta en el momento que se quiera rehacer o se quiera hacer esta operación. Entonces vamos a ver en dónde nosotros podemos ver esta parte. Está en la columna específicamente 34 del registro de ventas dentro de los formatos. Por ejemplo, nosotros acá podemos visualizar el tema del estado o de la columna 34 con el estado 1. Quiere decir que estas operaciones corresponden al periodo de octubre del 2018. Pero ¿qué sucede si estoy rectificando o perdón, si estoy haciendo, rehaciendo los libros de enero, febrero, marzo? Porque los libros contables no se pueden rectificar, hay que tener en cuenta esa parte. Solamente la palabra rectificar se dice en el PDT, digamos los 621, 601 y los sucesivos. En este caso no se puede rectificar el libro. Lo que sí se puede rehacer es a través o hacer las correcciones a través de los estados. En este caso, por ejemplo, si fuese de enero, febrero, marzo o cualquier periodo que sea anterior, tendría que tener el estado 9 en vez de 1. En efecto, a ver, si vamos a suponer que en el caso, digamos, lo que queremos rehacer un libro extraviado en el periodo de... A ver, vamos a poner agosto. Agosto pasó, pasó el tema, digamos, lo del... este tema del extravío. Resulta que en septiembre no nos dimos cuenta y se nos pasó el tema de, digamos, lo de rehacer. Bueno, la pregunta sería, ¿es posible en todo caso rehacerlo en el periodo de octubre o ya no se puede rehacer este libro? Y si me olvido en octubre, ¿puedo rehacer el libro en noviembre? Buenas preguntas que tendríamos que respondernos al respecto. Pero esta respuesta la encontramos en la norma, o en todo caso en la resolución de superintendencia 163-2007-sunad, anexo 2 de la nota número 14. ¿Qué nos especifica esta resolución específicamente? Entonces vamos a revisar al respecto. La nota 14 del anexo 2 de la resolución 163-2007 nos dice lo siguiente. La información de los libros y los registros electrónicos se rehace cuando se rectifican las operaciones de un periodo tributario generado, anotando en el mes abierto. Quiere decir que en el mes que nosotros vamos, en este caso, si fue de julio a agosto, pues no lo hice en los periodos sucesivos. Tranquilamente lo puedo hacer en este periodo, digamos, lo de octubre que está por vencer. Entonces, lo que nos habla ello, nos dice la información de las operaciones que no se conservaron. Para ello se usa el estado 9. Entonces aquí lo encontramos, podemos dilucidar de manera clara que obviamente nosotros vamos a considerar el estado 9 para rehacer el libro electrónico registro de ventas. En efecto, ese sería el procedimiento en cuando se quiera rehacer este libro contable. Y así tendríamos en cuenta los demás, digamos, los libros que corresponden cada uno de los estados. Entonces hay que tener en cuenta que para poder hacer una cierta reclasificación de los libros, digamos, electrónicos, se tiene que basar en los estados. No hay forma de rectificar los libros, solamente hacer las correcciones o los ajustes a través de los estados, lo cual, pues, es, digamos, bastante accesible o es la forma correcta en todo caso de poder hacer estas correcciones. En efecto, entonces, ese es el procedimiento a seguir. Espero que el material sea de ayuda para todos nuestros amigos que están inmersos dentro del marco de las operaciones contables. Esperando también que el material lo compartan para que obviamente puedan tener acceso mucho más personas y no se compliquen la vida en cuanto a estos, digamos, los problemas del día al día. Fraternos, saludos para cada uno de nuestros suscriptores. Y, bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal que de esa manera, pues, se mantendrán informados toda la información que la empresa publica aquí dentro de nuestro canal de YouTube de GroupCell Asesores Empresariales. Fraternos, saludos a todos. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias.